vale muy buenas a todos como estan chicas y chicos soy Pabel Torres y bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a Minecraft y chicos bienvenidos a un pequeño videoblog que estoy haciendo de algo que esta pasando ultimamente y es que como se ha probado a dar cuenta mi canal se esta estancando y me gustaría de verdad que ustedes me recomendaran que quieren que suba si realmente suba que quieren que suba en play nada mas les aseguro que puedo subir lo que seria Minecraft y gestar sanandrea en service realmente es un tema que me importa mucho porque no quiero perder o dejar de canal si cambia el contenido o cambia el nombre o cambia algo lo haré si es de tener que grabar algo lo grabare chicos de verdad pero necesito que ustedes me informen para saber lo que esta pasando y bueno en resumen cuenta esta es una construccion que estoy haciendo nada del otro mundo chicos y de lo que seria de mis grabaciones es una construccion que estoy haciendo aparte en mi modo subibual para ir hasta donde puedo llegar y si alguno se lo vamos a traer es chévere es lo que seria la base de lo que seria una plataforma flotante en donde va a estar la casa ubicada en esta parte ya se lo voy a enseñar se me da como un poquito de lag aunque no creo voy estoy grabando con otro sistema de grabacion bueno aqui donde esta esta parte ubicada va a estar la casa este alrededor va a tener vacio como haga una planta que suba un pelin mas arriba o una planta que baje un pelin mas abajo va a ser unas cuantas cosas ehhh y lo demas aqui va a estar mas que todo esto cubierto de monte bien calidad cuando esto aqui como pueden ver empieza a subir y empieza a absorber todo lo que esta aqui empieza a absorber todo esto de verde bien calidad bien bonito mundo abierto y mas que todo algun dilema existencial tambien que quiero alucinar en el mundo que yo creo en maica por defecto siempre antes se me generaba un monton de enemigos por la noche no se que esta pasando chicos donde yo quiero construir o donde consigo una parte libre la generacion de mod es poca si saben algo si me lo pueden poner en comentarios digamelo de verdad porque se me preocupa que hay pocos mobs cerca de aqui y de verdad es inmensamente pobre por ese lado bueno esa construcción no la hice yo esa es una dungeon que intenté instalar pero creo que voy a eliminarla porque se me pone un buen lindo porque mucha acumulación de mod en un solo lugar y bueno hasta aquí dejar este video espero que les haya gustado dale like suscríbete compártelo el el video con tu compañero coméntalo dale like de verdad coméntalo chicos que me gustaría saber que esta pasando y si tengo que cambiar mi información ponerse mas calidad mas chavos dale vainas lo haré bueno y si quieren contenido de historias de terror hasta la proxima hasta la proxima